Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad. La diversidad es el motor de nuestra sociedad. Deshacernos de los prejuicios y tender una mano es lo que nos hace diferentes. Soy Luz Blanchet y me encanta recibirlos en una emisión más de Actos de Bondad. Hoy nos espera un super programa. Estos son los casos que conoceremos. Guadalupe Castro se sobrepone a la depresión que le provocó su discapacidad con el apoyo del Dr. Simi. Fuimos hasta Naucalpan a conocer a Rocío Vela, una mamá todoterreno que ahora podrá apoyar a sus hijos con la gran sorpresa que le entregamos en su hogar. Y seguiremos el recorrido de la Reliquia de San Judas Tadeo ahora por el interior de la República Mexicana. Así comienza Actos de Bondad. Guadalupe Castro llegó a la Ciudad de México súper joven. Jamás se imaginó que una condición médica cambiaría el rumbo de su vida. Afortunadamente Lupita descubrió que no estaba sola porque Fundación del Dr. Simi llegó a las puertas de su hogar con esta ayuda. Guadalupe tiene más de 35 años con discapacidad motriz debido a un tumor en la columna y una amputación. Nunca se casó, no tuvo hijos y sus padres murieron. Hermanos y sobrinos solo la visitan de vez en cuando y sus vecinos simplemente la ignoran. La soledad y la depresión la quejan constantemente. Salir de casa le es prácticamente imposible. Siempre es difícil eso, ¿no? Cuando no tenemos a alguien, hijo, un hijo o no sé, un esposo, ¿no? Es muy difícil moverse en mi situación. Y eso que estoy pues flaca, ¿no? Y los taxistas siempre me ayudaban. A los 27 años dejó de mover las piernas. Y, aunque visitó médicos y hospitales, no fue sino hasta los 37 cuando obtuvo un diagnóstico certero. Un tumor no maligno lastimaba la columna vertebral. Décadas después, en 2022, los médicos indicaron la amputación de su pierna izquierda luego de una lesión. Para entonces, su empleo como secretaria y sus sueños de viajar a Europa habían quedado en el olvido. Bueno, mi idea era irme, yo estaba ahorrando, ¿no? Para poder viajar. Yo trabajaba en hoteles y tenía la facilidad de que si viajaba a algún lado de los hoteles, yo los tenía gratis. Entonces, esa era mi ilusión, ¿no? Hace más de 10 años que Guadalupe no sube a la planta alta de su casa y apenas y sale a la calle. Pasa los días sentada en su silla o acostada en su cama. Sin embargo, ya no está cómoda en ninguna de las dos, pues el desgaste natural de las cosas ya hizo estragos en su piel. Yo antes era la más feliz porque sí me podía hacer ejercicios, me movía mejor, pero a raíz de que no tengo la silla y la cama adecuadas, me enchuequé mucho y mi cuerpo tengo llaga, una llaga que no cura por lo mismo de que estoy chueca, ¿no? Y se recarga el cuerpo. Luego, el año pasado, me tuvieron que amputar una pierna y como que sí, el cuerpo queda más desnivelado, con menos fuerza y es una lucha muy difícil. No es fácil para ella comprar una silla o una cama, ya que vive al día con una pensión por invalidez y otra que le otorga el gobierno. Esta silla regularmente era alta. Yo con esta silla lavaba trastes, atendía a mi mamá, me movía muy bien. Pero de que de veras no hay sillas, las refacciones. Estas sillas, digo, estas ruedas no eran las de esta silla. Eran las de tipo bicicleta. Esas eran las buenas, estas de cañuela no. Le bajaron la altura a la silla y ya no alcanza a lavar trastes. Me cuesta, así de un lado tengo, entonces por sumar, me enchueco, ¿no? Pero no todo está perdido para Lupita. La fundación del Dr. Simi conoció su situación y la incluyó en el Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad, Simi Paddy. Para hacérselo saber, envió hasta su hogar a Alan Gannem, gerente de alianzas estratégicas de la fundación del Dr. Simi. La visita hizo muy feliz a Guadalupe. Me da gusto verla sonreír. Esperemos que esa sonrisa la tenga, le dure por ahí mucho tiempo y creo que vamos a estar, pues vamos a estar muy al pendiente porque queremos, queremos darle seguimiento. Queremos seguir viniendo a visitarla. Además de convivir con ella, Alan Gannem sorprendió a Lupita con la compañía del Dr. Simi y un importante donativo. Lupita, con mucho cariño y con la intención de que esto le pueda servir de parte de don Víctor González, Dr. Simi, del licenciado Víctor González, de nuestro querido Dr. Simi que aquí está y de toda la fundación y de todo el grupo Por un País Mejor. Gracias, gracias. Sus pañales, medicinas, su colchón, antiescaras para que le pueda ayudar, su donita para que esperemos que le pueda servir para que esté más cómoda y sobre todo, como dijo usted hace ratito, una caricia al corazón. Sí, muchas gracias. Esa queremos que se quede ahí permanentemente porque queremos sembrar en usted un poquito de amor. Yo que le pido siempre al Sagrado Corazón su amor, su bendición, se la pido extensiva para todos ustedes. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias y vamos a estar al pendiente. Víctor González, Dr. Simi, tiene la firme misión de ayudar al que menos tiene, principalmente si vive con algún tipo de discapacidad. María Guadalupe Castro Burgos le envió un mensaje. Se siente uno muy emocionada de que alguien nos tome en cuenta, ¿no? Porque el corazón se hincha de gozo, de alegría, que después de estar aquí metida, aislada, llegue de repente gente tan buena como ustedes. De veras, de corazón, mil gracias a todos. La discapacidad, en muchos casos, viene acompañada de soledad, depresión e indiferencia. Si usted conoce a alguien en estas condiciones, por favor, no lo ignore ni lo abandone. Tiéndale la mano y juntos construyamos una red de bondad. Los apoyos que entrega el Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad Simipadi pueden llegar a quienes más lo necesitan. Si usted nos ayuda, comuníquese al número telefónico 5532-242044 y expónganos su caso o el de alguien conocido. Personal de Fundación del Dr. Simi atiende y evalúa cada petición. Le recuerdo que estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También puede escribirnos al correo simi-informa-porunpaismejor.com.mx Y ahora es tiempo de ir a un corte, pero antes vamos a disfrutar de este hermosísimo recuerdo. Se trata nada más y nada menos que de Víctor González, Dr. Simi, en compañía de la actriz Joana Benedek y Maribel Murillo, allá en Argentina. Vamos a una breve pausa y regresamos con más actos de bondad. Estamos de vuelta con más actos de bondad. Y antes de reanudar, les recuerdo que estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales que son Facebook como Simi TV Oficial, la plataforma X como arroba Dr. Simi TV y el Instagram como arroba Simi Televisión. Ahora sí, vamos a conocer la historia de Rocío Vela. Ella vive con discapacidad visual debido a la diabetes. Es mamá soltera. Pero vaya que se las arregla, como muchísimas mujeres, para sacar adelante a sus hijos. El Dr. Simi conoció su historia y le hizo una visita muy especial. Veamos cómo lo recibió la familia Vela. A Rocío Vela, de 36 años, la vida le cambió hace seis cuando una enfermedad degenerativa la dejó ciega. Sin embargo, su discapacidad visual no ha sido un impedimento para salir adelante. Ella es madre, padre, amiga y jefa de hogar. Mi trabajo siempre ha sido en el metro vagoneando. Pero ya por mi baja visión, tuve que dejar el metro. O sea, sí bajo. Por ejemplo, en la 2, que es el metro directo. O sea, por dentro no hay que estarnos bajando, subiendo, así. Pues así me doy una vuelta, dos vueltas. Para la mujer que radica en el Estado de México, sus dos hijos son la primera razón de su despertar y de su actuar, por la que todos los días sale a trabajar de sol a sol. El grande tiene 17 años, todavía está estudiando en la preparatoria. Y la otra pequeña tiene 14 y está estudiando segundo de secundaria. Al final de cuentas digo, bueno, son mis hijos, tengo que salir, tengo que trabajar y tengo que sacarlos adelante. O sea, como madre, pues aunque digo yo, y he pasado muchas cosas, pues no conozco el, se puede decir que el piso, no el tramo. Tengo que, ahora sí, me he caído, ya no me siento tan confiada de andar en la calle, caminando, porque ya no te alcanzo a ver. Rocío es una persona fuerte y sobre todo autosuficiente. Y ha salido adelante, incluso del padecimiento que desde hace tiempo le aqueja y la llevó al hospital. Tenía el azúcar muy alta, o sea, literalmente yo casi llegué muy inconsciente. Yo ya no reaccionaba tanto. Entonces así como que, le quiero a una enfermera, dice, no, pues está de milagro, dice, ahora sí. Aquí, dice, porque llegó muy mal, dice. Para nosotros ya no, ya no la contaba, dice. Según el Inegi, la discapacidad visual es la segunda más frecuente en México. Hoy, la madre de familia asegura que, pese a las dificultades que ha enfrentado, ha logrado sobrellevar su nueva condición. Aún con una discapacidad, nos brinda, ahora sí nos, vemos la necesidad de poder salir y buscarle, ¿no? Porque no nada más es por nosotros, sino por nuestros familiares. Entonces ahora sí no nos quedamos así, y al contrario, ahora sí le buscamos. Se estima que en el país, el 32% de las personas con discapacidad visual son económicamente activas. En ocasiones, a veces sí me voy, aunque sea despacio, pero me voy sola, y si no, cuando llega de la escuela mi hija, cuando va, este, y regresa, pues ya, nos vamos las dos juntas. Cuando no le dejan mucha tarea, es cuando me acompaña. Literalmente es la pequeña la que me anda acompañando mucho para todos los lados. Ella lo único que busca es llevar el sustento para los suyos. Por esa razón se acercó al Cimiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad, CimiPadi. Tal día vamos a ir, tal día vamos a estar ahí, tal hora, dije, ah, bueno, está bien, ahora sí. Es como que, ¿cómo te explico? Es una lucecita cuando ves esto, este, un camino abierto, ¿no? Una ayuda. En esta ocasión, José Javier Vázquez, titular de la Gerencia 8, y Ariadna Ángela Cárdenas, supervisora de farmacias similares, fueron los encargados de entregar el donativo. Estoy muy orgulloso de usted. Es una luchadora, es una gran guerrera, y el día de hoy que pudimos escuchar un poco de su historia de vida, me siento muy, muy orgulloso de usted. Y sé que va a superar esto, y afortunadamente tiene a alguien que le está respaldando, que es el contador Víctor González, el doctor Cimi. Rocío perdió la vista, pero no la voluntad ni las ganas de sacar adelante a sus hijos, y aprovechó la visita del equipo de Cimi Paddy para agradecer a Víctor González, doctor Cimi, por la ayuda recibida. Dando muchas gracias, ahora sí. Y ahora sí, este apoyo, pues, es un bienvenido, porque para mí es de gran, ahora sí, de gran apoyo. Y doy las gracias porque pocas personas piensan en las demás. El amor es la fuerza más poderosa que posee el ser humano. Por eso, lo invitamos a sumarse al sistema de padrinos y ahijados de fundación del doctor Cimi. Es un voluntariado en el que usted dedica tiempo, apoyo y, sobre todo, amor a una persona con discapacidad. Y es muy, pero muy fácil, ¿eh? Usted nos llama al 55 43 42 25 32, ahí está apareciendo, tome nota, y nosotros hacemos el contacto. Ha sido más fácil. Vamos a un corte, pero antes descubramos qué actos de bondad conquistaron las redes sociales esta semana. A veces, una pequeña dosis de ánimo y apoyo puede conducir a la que antes parecía imposible. Como su hermano es ciego, primero le explica las atracciones para que no se asuste cuando se suba con ella. Un hombre vio a una anciana intentando palear mientras pasaba un coche, así que tuvo que parar y ayudar. La fe y devoción del pueblo mexicano hacia el santo de las causas difíciles San Jogastadeo es enorme. Y esto lo hemos podido constatar durante el recorrido que la reliquia traída desde Italia por famas y asimilares realizó por diferentes estados de la República Mexicana. Aquí está la crónica. El estado de Veracruz, tierra de montañas y costa, es un mosaico de historia, cultura y fe viva. En esta región late una devoción profunda por San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas. A lo largo de este recorrido, la reliquia sagrada de San Judas Tadeo ha traído consigo un símbolo de esperanza para miles de veracruzanos quienes se aferran a su poder milagroso. Hoy, esa reliquia sagrada ha llegado a los corazones vibrantes de Jalapa, Orizaba, Córdoba y el puerto de Veracruz, dejando un rastro de fe y promesas cumplidas. A través de cada celebración, los fieles veracruzanos se encuentran con una figura que ha trascendido el tiempo y las fronteras. Porque aquí, San Judas no es solo un santo, es un amigo cercano, un confidente y el portador de las esperanzas más íntimas de quienes se enfrentan lo imposible. Contenta y afortunada de estar aquí con esas reliquias que se van a ir hasta Roma. Dice mi hija, me estaba platicando que estaba emocionada, que para ella cuando sea grande va a ser historia, ¿no? Y cierto, porque ellos son jóvenes, están creciendo y no sea posible a lo mejor que vuelvan otra vez, ¿no? Pero mientras, pues, esta emoción ya la compartí con mis hijas. En Veracruz, la devoción se expresa no solo en oraciones y ofrendas, sino también en el vibrante latido del folclor. ¡Viva la reliquia, Señor de mis pregores! ¡Otro aplauso para que nos lleguen a todos estas bendiciones! Los pueblos de esta tierra tienen una herencia que no solo se escucha, sino que se siente bajo los pies. El baile es parte de la vida cotidiana, una celebración que conecta el presente con el pasado. Tanta maldad que está habiendo, como son secuestros, asaltos, o sea, son robos, ¿no? Entonces nosotros, pues, pedimos a Dios y nos ponemos en manos de Dios. Para muchos de sus habitantes, la visita de San Judas Tadeo es un evento único en la vida. Es el intercesor cercano, el que escucha las oraciones silenciosas de quienes buscan consuelo ante las dificultades de la vida. San Judas Tadeo ha conquistado los corazones veracruzanos, no solo en las grandes ciudades, sino también en los pequeños pueblos donde la vida cotidiana está marcada por la sencillez y el esfuerzo. Aquí, la fe es una constante y la figura de San Judas ha crecido en simbolismo con el paso de los años. Que, pues, que me mejore a mi mamá, que ya no me la ponga enferma, porque ella sufre de diabetes. Y la verdad, pues, quisiera que me la sane de todas las enfermedades que tiene. Esa es mi petición que le vine a pedir. Es el santo el que se acude en tiempos de desesperación, el portador de luz cuando todo parece perdido. Para los veracruzanos, San Judas Tadeo representa la esperanza viva en medio de las tormentas de la vida. Pues, en que todos estemos bien, bien unidos, que nos veamos más, a ver si con esto para un poquito lo que está pasando, de robos y asaltos y eso, a ver si esto nos ayuda a algo. La devoción en estos pequeños pueblos es un reflejo de la profunda conexión entre la vida cotidiana y la fe. Bueno, soy originario de Isla Atlántica B, vivo 15 años ya viviendo en Coscomatepet, de Bravo, Veracruz. Y, pues, la imagen la compramos entre toda la familia, la familia de mi esposa y yo, una deuda que tenemos ante él. Y me vine a las como cuatro y media de la mañana desde Coscomatepet, bueno, desde mi casa, desde allá hasta acá, hasta Córdoba, caminando. Aquí, las oraciones se rezan en voz alta y también en los susurros de quienes se enfrentan a sus luchas diarias. Yo, para mí, tengo muchas anécdotas, los accidentes de mis hijos me los ha salvado en todo momento. Cuando se los han llevado, me los ha salvado en todo momento, porque también me los han levantado y los he encontrado, gracias a Dios, y todavía están aquí conmigo. Pero en la presencia de la reliquia, la esperanza resurge con fuerza y cada paso que da la procesión ilumina un nuevo camino hacia la redención. Finalmente, el viaje de la reliquia llega al puerto de Veracruz, donde el bullicio del mar se mezcla con el fervor de los fieles que vienen de todas partes para despedirse del santo de lo imposible. Aquí, en este puerto que conecta a Veracruz con el mundo, la reliquia parte, pero no sin antes dejar una huella imborrable en la fe de su gente. Pues ahorita llegó la reliquia de Sanjuda, me sentí bien bonita, porque sí pude tocar. Y Sanjuda Stadeo, el santo de lo imposible, continuará siendo el faro de esperanza que guía a su gente a través de cada adversidad. Agradezco mucho al grupo que forma Farmacias Similares y al Dr. Simi, sobre todo, porque es muy padre esta experiencia. En este momento, pues estoy haciendo videollamada con unos amigos desde Oaxaca, que estamos pidiendo a Sanjuda que interceda por nosotros. Agradezco de verdad, todo corazón, la oportunidad de que contemplen espacios como este, tan reducidos en el que estamos, que nos visiten regularmente, son en lugares más grandes. Entonces, pues muchísimas gracias, Dr. Simi, y esperamos que gane el premio Nobel de la paz. Bendiciones. La gente que no tiene fe, no sabe lo que hace. Ahorita me pasó algo muy, para mí fue muy triste, porque si son hermanos separados, no deben de juzgarnos, porque estemos aquí. Y yo siempre he dicho, mi fe hasta que yo muera. Las muestras de fe y amor a lo largo de este recorrido han sido de veras, se te pone la piel de gallina. Recuerda, recuerda que la ruta está disponible, ahí la puedes ver en el sitio reliquiasanjudas.mx Les agradezco de verdad de corazón su compañía, soy Luz Blanchet. Les recuerdo que la vida mejora cuando ayudamos a mejorar la vida de alguien más. Nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!